¡Suscríbete al canal! Una naturaleza que pasa muy desapercibida. Siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Amanecer aquí en el Pirineo es el momento más especial del día, cuando empieza a despertar toda la vida. Y ahora que de repente tengo todo el tiempo libre del mundo, me gustaría plantearme un reto. Mientras dure esta situación, quiero descubrir, aprender y disfrutar de estas montañas lo máximo posible. ¿Viste la cámara trampa aquí? Estoy muy cansado. Esta va a ser mi casa esta noche. A veces hace mucho frío, así que siguiendo huellas voy a intentar localizar la maldición. Esta pausa nos ha dado la oportunidad de contemplar la naturaleza, de reconectarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!